Muy bien, estamos muy contentos. Obviamente, ayer se abrieron las escuelas, todas las escuelas abiertas, con los docentes trabajando. Yo estuve recorriendo escuelas de acá, de Apóstoles, de Garupá, ayer y hoy. La verdad que toda la actividad normal, no hay ningún tipo de inconveniente. Los chicos están rindiendo sus materias, hay planificaciones, con la mejor perspectiva de iniciar tranquilamente el día lunes las clases. Esta semana nos vamos a reunir con los gremios nuevamente en mesa paritaria para terminar lo que habíamos empezado el día 13 de febrero, que nos habíamos comprometido a volver a juntarnos después de paritaria nacional. Estaremos juntándonos entre mañana y pasado con los gremios de la mesa para terminar esta paritaria. Y después tratar otros temas que tienen que ver también no solamente con lo salarial, tienen que ver con mesas pedagógicas, con titularizaciones, con concursos docentes, con temas de infraestructura, de formación docente. Es decir, estamos iniciando un ámbito de diálogo que nos va a llevar a una administración de la gestión educativa, me parece, con mayor participación de todos sus integrantes. ¿Aproximadamente cuánto es el porcentaje de los chicos que están rindiendo ahora? Mirá, no te sabría decir específicamente cuántos son los que están rindiendo, pero bueno, obviamente las escuelas están todas abiertas para que los puedan ir. Gracias. Gracias.